Hola, ¿qué tal amigos de Radio Tendencia Online? Una radio sin fronteras. El día de hoy nos encontramos en el Instituto Nacional de la Unión, donde el día de hoy la popularia María Luisa Marcía, en conjunto con el Ministerio de Educación, entrega de tablet beneficiando a más de 400 alumnos. Elba Martínez, subdirectora del Centro Escolar, nos detalla sobre dicha actividad. Bueno, ahorita estamos organizando a los padres de familia, a madres y padres, de las diferentes secciones de la Escuela de Educación Parvularia, ya que van a ser asignadas las tablets para todos los niños y niñas de nuestra institución. Bueno, tenemos la idea de que según la matrícula, cerca de 460 niños y niñas, ¿verdad?, obtendrán ahora su tablet. Bueno, nos han mencionado que vienen cuentos, historias, programas ya específicos de acuerdo a los programas de estudio y a la malla transitoria pedagógica, ¿verdad?, que ha circulado ya el Ministerio de Educación de acuerdo a la ley Crecer Juntos y a mi nueva escuela. Solo para ahora está la entrega de la institución, ¿verdad?, si algún niño queda pendiente, ellos van a asignar qué día se va a venir a traer. Bueno, el requisito es tener matriculado en primer lugar a la niña y el niño en nuestra institución, ¿verdad? Los padres ahorita traen nada más su DUI, ya sea el padre, la mamá o algún responsable que está inscrito en la ficha de la matrícula.